Telecolor te invita a disfrutar en Tendencias. Conoce lo más novedoso de las plataformas digitales. Todo en tecnología y marketing. Recomendaciones para tu buen estado de salud, amenas entrevistas y noticias de marcas en Tendencias. Cine, moda, cultura y espectáculos. Otz, Nájer Ferrer y sus invitados te esperan para compartir una visión positiva de la ciudad y su gente. En Tendencias por Telecolor, hoy encontramos el Centro de Desarte con la directora general Liliana de Montero y curador Jimmy Llanes. Bienvenida directora, cuéntanos un poco sobre las experiencias que estamos viviendo hoy acá. Bueno, hoy de verdad es un día histórico para el Centro de Bellas Artes, como siempre en nuestras exposiciones. Pero hoy especialmente estamos inaugurando tres bellísimas exposiciones. Dos en un nuevo programa que tenemos que se llama Sala Compartida, donde dos artistas zulianas que viven en Barcelona, cuando enviaron sus propuestas y vimos las coincidencias que tenían en su concepto, en su arte, en su temática, coincidían, pues se dio la oportunidad de crear este programa que se llama Sala Compartida y ellas van a estar compartiendo la Sala Oscar D'Amper durante un mes. Así que bueno, los invitamos a ver esta bellísima exposición. Y en la Sala Alta tenemos otra exposición de otra artista del oriente del país, Rosa Salazar, que está exponiendo una bellísima muestra dedicada a la naturaleza y especialmente a las aves. Ella fue la ganadora de la primera edición del Salón Libro de Artistas en el año 2022 y es su premio tener la oportunidad de una exposición individual y realmente, bueno, superó todas nuestras expectativas, Rosa. Así que los invito a visitar estas tres maravillosas exposiciones que están inauguradas desde hoy y estarán aquí hasta finales del mes de septiembre. Excelente, directora. Para mayor información de la programación del mes de septiembre y extendemos la invitación a toda la colectividad. Sí, los invitamos a seguirnos por nuestras redes, arroba cbateneo en todas nuestras redes y bueno, estar muy pendiente de nuestra programación porque septiembre promete. Vamos a tener música, teatro y bueno, ya estas maravillosas exposiciones. Excelente, muchas gracias por la información a toda la colectividad. Y Jimmy Yannis, cuéntanos un poco sobre la experiencia que estamos viviendo acá en este ramo artístico. Bueno, es extraordinario lo que hemos vivido hoy. Y reitero las palabras de la directora del Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo. Tener estas oportunidades para los venezolanos, para nosotros, especialmente también para los artistas, porque es una manera de confrontar lo que se está haciendo fuera de Venezuela con artistas que son de Maracaibo o de Venezuela. Caso tal, también fue la exposición que se inauguró el mes pasado, que es Autre Mandi, que es del artista Mandi Toros, quien vive en París, y la tenemos expuesta en la sala de pequeños formatos y como lo es la exposición en sala compartida, de Paula Cabral, muchacho, y Alexandra Cohen Abraham. Ellas dos, como bien lo dijo Liliana, la directora, tienen una serie de coincidencias que se formaron en unas causalidades extraordinarias. Ambas son arquitectas, ambas viven en la ciudad de Barcelona, España, ambas manejan la corriente abstracto, una maneja, Alexandra maneja la corriente abstracto metafísica, y Paula, la corriente abstracto colorista. Y eso hizo que el coordinador de artes visuales del Bellas Artes, Tito Huérez, tuviese conformar a todas esas coincidencias en un extraordinario programa que crea, que se llama Sala Compartida, y por eso las tenemos en la Sala Baja Oscar D'Amper. Bueno, quiero hacer también hincapié de la exposición que tenemos en Sala Alta, en la Manuel Belloso Nava, que es de la artista Rosa Salazar. Es muy particular porque es una exposición premio, lo que quiere decir que además de haber ganado su premio metálico, ganó un premio que es la exposición individual, y tampoco es de ella, no es de la ciudad de Maracaibo, pero estuvo presente aquí en esta exposición, que tú bien la entrevistaste. Es una bellísima exposición figurativa de aves, que invito a todos a verla. Ella gana el Salón Nacional Libro del Artista, que fue un salón que se creó con motivo de la gran trayectoria expositiva que hizo el señor Oscar D'Amper, fundador de este Centro de Bellas Artes, con unas exposiciones que se hacían anualmente. Y bajo la dirección de Liliana de Montero, pudimos lograr un salón nacional, y ahora estamos pensando en llevarlo a un salón internacional, porque ha habido solicitudes y envíos de diferentes países en Latinoamérica. Guau, excelente, exclusiva noticia para toda Maracaibo y Venezuela. Compartimos tu plataforma digitales, y muy importante, los próximos eventos, para entonces compartir tus redes sociales, y extendemos la invitación a toda la colectividad. Mira, hay unos eventos extraordinarios, porque el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo hace un llamado a los artistas, que es una convocatoria, para que envíen sus proyectos expositivos, y hay una comisión que decide cuáles son las exposiciones del año, de la programación del año. Así que para los próximos meses vamos a tener otras exposiciones, va a haber una feria de arte muy conocida en Maracaibo, que se llama Mat Portable, donde se van a presentar proyectos muy interesantes. Yo estoy haciendo la curaduría de uno de los proyectos, del artista integral contemporánea Clarita Camacho, y luego viene el mes de la fotografía, que es Foto Maracaibo, y el Bellas Artes va a estar en pleno, en todas sus salas, con exposiciones fotográficas. Excelente información. Gracias entonces por la exclusividad, licenciado. Estaremos atentos de todas las plataformas digitales del Centro de Bellas Artes. Gracias por la información, licenciada. Y esto es Tendencias. Soy Náñez Correr por Telecolor. Gracias. Telecolor te invita a disfrutar en Tendencias. Conoce lo más novedoso de las plataformas digitales. Todo en tecnología y marketing. Recomendaciones para tu buen estado de salud, amenas entrevistas y noticias de marcas en Tendencias. Cine, moda, cultura y espectáculos. Otz, Náñez Ferrer y sus invitados te esperan para compartir una visión positiva de la ciudad y su gente. En Tendencias por Telecolor.com ¡Suscríbete al canal!